La unidad de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico realizaron un patrullaje en diferentes puntos de la ciudad donde se identificó el expendio de sustancias controladas. El director de módulos policiales también informó que la reunión que se realizó en el módulo Barrio Perla del Acre contó con participación de presidentes de barrios. La unidad de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico realizaron un patrullaje en el módulo Barrio Perla del Acre contó con participación de presidentes de barrios. La unidad de la Fuerza Especial. La unidad de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico realizaron un patrullaje en el módulo Barrio Perla del Acre contó con participación de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico realizaron un patrullaje en el módulo Barrio Perla del Acre contó con participación de presidentes de barrios. La unidad de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico realizaron un patrullaje en el módulo Barrio Perla del Acre contó con participación de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico. Se está trabajando directamente la parte técnica ya y no se puede adelantar muchas cosas, pero tengan en cuenta que se está trabajando, que bueno, se va a tomar medidas contra todas aquellas personas que trabajen en este tema. Y bueno, nosotros también seguimos realizando los controles, todos los pendientes y los lugares vulnerables que se tienen dentro de lo que es los barrios que ya, bueno, han asistido a las diferentes reuniones y todos aquellos que ya tenemos localizados con anticipación. Se tiene registro de domicilios, todo ello, pero prácticamente la parte legal para que se puedan ingresar a estos domicilios tiene que existir una orden de allanamiento. Como le digo, esas son partes técnicas que ya se están llevando adelante y bueno, no podemos adelantar mucho en ese tema ni decirles dónde va a ser, cómo va a ser, pero sí ya se está trabajando. Pero en el tema de control, francas móviles, sorprender los lugares donde pasan vehículos brasileros, sorprender los lugares donde pasan esas personas que consumen, son drogodependientes y de ellos, ¿no? Poder obtener mayor información, inclusive localizarlos con la sustancia, eso es lo que se ha realizado ayer, ¿no? Entonces, eso es lo que se está realizando con la FELQN, nuestra Policía Boliviana, todos los módulos policiales, administrativas y interés. Estamos ahí trabajando en los lugares comprometidos con los presidentes de barrio y que han sido localizados por ellos mismos también. Agradecer a pesar del frío, ha habido una masiva participación de los presidentes de barrio. De Perla del Acre, ha estado Roberto Rojas, ha estado Álvaro García Linera, 6 de Enero, San Felipe, Castañal, Belén, San Pedro. Ha estado Nueva Cobija, ha estado también lo que en este caso Santa María Crespo, barrio Bolivia, ¿no? Entre otros barrios con los cuales se ha coordinado ya. Se ha coordinado, se ha levantado ya en este caso un cronograma, esta semana ya están yendo. Su comandante de Moldo va a hacer las revisiones en cada uno de los barrios, identificar y también algo importante.